Bienvenidos a Centro Televisión. A continuación, los invitamos a revisar algunas de las principales informaciones que fueron noticias, que marcaron la pauta noticiosa de esta semana, la penúltima semana del mes de febrero. Dos fueron en definitiva los autores del brutal crimen a golpes de Darío González Quiroga, cuyo cuerpo apareció en un sitio heriazo de Teno. Las imágenes dadas a conocer en la audiencia de formalización muestran a los dos homicidas de 18 y 21 años cuando llevan a la víctima al lugar donde pensaban robarle. La imagen corresponde a la cámara de seguridad de un local comercial situado junto a la discoteca donde víctima y victimarios entablaron una conversación. Una nueva alza de bencinas afectó desde el jueves a los propietarios de vehículos motorizados. Los combustibles subieron hasta el 16 pesos por litro. Esta sostenida alza ha levantado voces críticas al circo, ya que según los detractores no ha funcionado para controlar los valores de las bencinas. Desde el parlamento la crítica ha sido transversal y los dardos apuntan al Ministerio de Hacienda. Cinco de los ex jerarcas de Colonia de Lidia se entregaron a la justicia esta semana tras ser condenados por la Corte Suprema con penas de presidio en la investigación por abusos sexuales ocurridos en Villa Baviera. El grupo se presentó voluntariamente en el juzgado de letras de Parral ante el ministro Hernán González. El máximo tribunal sentenció a 20 personas por su colaboración en los delitos sexuales realizados por el fallecido líder alemán Paul Schaefer y deberán cumplir su pena en la cárcel de Cauquienes. En abril próximo podrá estar listo el nuevo Skate Plaza que permitirá a los cultores de esta disciplina deportiva practicar un lugar ideado especialmente para ellos. Se trata de un recinto ubicado en la 30 oriente entre 2 y 3 norte con más de 1200 metros cuadrados y diversas instalaciones para hacer de este lugar un sitio de encuentro para los jóvenes. La falta de mano de obra en sectores económicos claves como la agricultura y la construcción ya hacían prever un buen desempeño económico de la región. Y los indicadores lo confirman ya que durante el año pasado el maule registró un crecimiento de 5,9%, cifra superior al promedio nacional de 5,6%. Tras cerca de un año de paralización de los trabajos en la circunvalación norte, una empresa constructora reanudó las labores, lo que permitirá antes del mes de junio dejar la vía en perfectas condiciones, especialmente las ciclovías, lo que demandará un costo de 314 millones de pesos al Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Salud decidió adelantar la campaña de vacunación contra la influenza debido a que se prevé un incremento en los casos. Estará centrada en los grupos más vulnerables como los menores de 2 años, mujeres embarazadas y personas con más de 65 años de edad. Un nuevo plan de desvíos comenzó este sábado en la avenida Colín de la capital regional con el fin de terminar algunos trabajos de remodelación que implican cortes de intersecciones de calles antes de que comienzan oficialmente las clases el martes 5 de marzo, día en el cual se espera una alta congestión vehicular. Un alza experimentará las tarifas de la locomoción colectiva en Talca. La línea Abate Molina indicó que los nuevos valores de los pasajes se aplicarán a partir de marzo. Se atribuyó este aumento al incremento de los combustibles y repuestos. Así pasó entonces una nueva semana en el Centro Televisión. Una serie de informaciones que aparecieron impresas en el diario El Centro de Talca y que circula en toda nuestra región del Maule. Los invitamos además a participar en nuestro concurso Cuenteros del Maule. El plazo de recepción de los trabajos vence el próximo 8 de marzo. No olviden que los pueden enviar al IRCAI 30 y 30 o bien a través de nuestra página web.